Jugaste mala carta Tú no tienes valor para reconocer Que te hago falta Que te hago falta Todo se fue al vacío Te di mi corazón No vengas a culparme Si ahora sientes frío El error no fue mío Y así Me hice fuerte Volví a levantarme Y seguí Aprendí Y así Me hice amiga del tiempo Y de pronto entendí Que no eras para mí ¿Quién dijo? No puedo Hago lo que quiero Ahora estoy primero Del pasado no me acuerdo Si gano o pierdo Al menos lo intento Malas cartas yo no juego No, no Tienes que entender Tú eres agua y yo el aceite Ahora no saco de mi mente Solo conmigo soy suficiente Tienes que entender Desde ahora no siento miedo Lo tengo todo de hace tiempo Me doy cuenta y lo agradezco Le doy gracias a Dios que ya no me quiere Aprendí que de amor ya no se muere Aprendí que de amor ya no se muere Ahora disfruto los atardeceres Si quieres dañar busco otras mujeres Y así Me hice fuerte Volví a levantarme y seguí Aprendí Y así Me hice amiga del tiempo Y de pronto entendí Que no eras para mí ¿Quién dijo? No puedo Hago lo que quiero Ahora estoy primero Del pasado no me acuerdo Si gano o pierdo Al menos lo intento Malas cartas yo no juego No, no Estoy más dura Dura, dura Dura que antes Dura, dura Dura que antes Dura, dura Más dura que antes Estoy más dura Dura, dura Dura que antes Dura, dura Dura que antes Dura, dura Más dura que antes Jugaste mala carta ¡Gracias!